Muy bien, pues muchísimas gracias, buen día a todos y ante todo, pues muchas gracias a la directora de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y también a la profesora Belén Nogueira y secretaria de la revista por invitarme a poder participar en este acto de presentación del número 49 de la revista en el que tuve ocasión de participar gracias a la invitación de la profesora Belén Nogueira. Bien, es verdad que me retrasé algo en la entrega de mi original, pero bueno, eso suele ocurrir y aprovecho también para agradecerle la paciencia que tuvo y la amabilidad que siempre tuvo al pedirme la aportación a ese número que finalmente se produjo y que pues me permite hoy estar con todos ustedes hablando de un tema que creo que es, ya se apuntaba, de enorme importancia y además no solo es de enorme importancia, sino que va a condicionar, está condicionando y va a condicionar a la entera Administración Pública en todos los sentidos. Si me permite una pequeña anécdota, hace años, cuando yo formaba parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Asociación Española de Derecho Administrativo y analizábamos los temas que podían ser tratados por la Asociación, se me ocurrió plantear, estoy hablando yo creo que del año 2009, 2010 quizá, el tema de la transparencia y efectivamente fue uno de los temas de la Asociación Española de Procesos de Derecho Administrativo. Pero debo decir que varios compañeros de la Junta y a su vez varias personas con las que ellos habían consultado, comentado consideraban que no era del todo importante o incluso actual hablar de transparencia. Bueno, esto de transparencia tampoco es tanto, ya está en la ley de procedimiento, es tan importante hablar de transparencia. Al final, finalmente, y con el impulso de algunos de los profesores que forman parte de la Junta, entre otros Joaquín Tornos, se decidió tratar como uno de los temas centrales el de la transparencia. Lo comento tan solo para que caigan en la cuenta de que hace cinco años, seis años, el tema de la transparencia no ocupaba ni mucho menos el lugar preponderante, el lugar protagonista que ahora sí que ocupa en la Administración Pública. Quizá hayamos tenido que conocer y soportar casos de corrupción, casos de mala utilización de fondos públicos, casos que todos tenemos en la cabeza y otros que desconocemos, para que por fin la transparencia se haya incorporado en, como se dice, en las agendas de los legisladores, se haya incorporado en las agendas de las Administraciones Públicas y hoy ya forme parte de la cultura de las Administraciones Públicas y de la cultura de los ciudadanos. Hoy ya es impensable escuchar a algún político, a algún responsable de la Administración Pública, a alguien que plantee incluso un programa electoral en los procesos en los que ahora vamos a comenzar a participar durante este año, sin que uno de los temas capitales sea el de la transparencia. Ahora, quizá por la ley del péndulo, la transparencia es sin duda uno de los aspectos que nadie puede olvidar y que nadie puede dejar de tratar cuando habla de lo público, lo cual es muy de agradecer, pero esto no nos puede hacer olvidar que no basta con hablar de transparencia, sino que es imprescindible hablar del marco jurídico, concreto, específico, que regule en particular la transparencia. Porque cuando, por ejemplo, oímos decir, como se ha dicho, que España con la ley 19 barra 2013 se ha incorporado dentro del núcleo de los países que cuentan con un mejor modelo o más avanzado modelo de transparencia del mundo, tenemos que concluir que no es verdad. Esto no es así. Si me permiten, como saben, se suele utilizar mucho esto de los mapas de legislación, qué países cuentan con ley de transparencia, con ley de protección de datos, y hay países en rojo, en naranja, en verde. Quizá nosotros sí que estemos ya entre los casi 100 países del mundo que cuentan con ley de transparencia, pero dudo mucho que estemos entre los países que cuentan realmente con transparencia. Porque me temo que los modelos legislativos por los que se ha optado al final, y en particular con la ley 19 barra 2013, no son los más avanzados de los posibles. Y es una pena, y yo lo he dicho por escrito también, hemos perdido una ocasión magnífica porque hemos aprobado, hemos sido los antepenúltimos en aprobar una ley de transparencia en la Unión Europea, solo faltaban Malta y Chipre, y podríamos haber aprobado en definitiva la ley de transparencia que fuese referente a nivel, no ya mundial, pero a nivel europeo, una ley que recogiese lo mejor de las leyes hasta ahora aprobadas. Y sin embargo, me temo que hemos aprobado una ley que podría perfectamente haber sido aprobada hace 20 años, hace 15 o 20 años. Recientemente se ha aprobado, y lo comentaba antes con la directora de la escuela, se ha aprobado la ley catalana, la ley 19 barra 2014, de 29 de diciembre, de hace, por tanto, hace unos meses. Es una ley que, en mi opinión, da algún paso adelante en relación con la ley nacional. Pero también tiene algunos elementos mejorables que podrían habernos situado en un lugar referente o privilegiado en relación con la transparencia. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer a continuación va a ser, primero, hacer una serie de reflexiones acerca de la naturaleza de la transparencia y del acceso a la información. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un principio de actuación de las administraciones públicas o, por el contrario, estamos hablando de un derecho fundamental? Esto es muy importante, como veremos. Es muy importante el calificar el acceso a la información pública. Y de esa calificación derivan consecuencias, no solo teóricas, sino también prácticas, de primerísimo nivel y de muy importante trascendencia, como veremos. A continuación, lo que haré será una breve referencia al contenido de la ley. También, en la medida de lo posible, intentaré comentar la ley catalana, ya que es reciente y está aprobada hace no mucho. Me referiré a los sujetos obligados, quienes están, por tanto, obligados a ser transparentes, a atender el derecho de acceso. Hablaré del concepto de información pública, qué se entiende por información pública. Cuando hablamos de acceso a la información pública, acceso a qué. Acceso a qué información, qué tipo de información y de quién. Me referiré también a los límites al derecho al acceso. Es un derecho, pero como todos, es un derecho que tiene límites. Y cuáles son estos y cómo están diseñados en las leyes. Y haré alguna breve referencia, alguna breve consideración, discúlpeme por deformación profesional, ya lo ha comentado la profesora Beneno Guira, de la relación entre transparencia y protección de datos. No podría dejar de hacer esa referencia a la relación entre transparencia y protección de datos. Y este va a ser un poco el contenido de mi exposición. Empezamos con esa referencia a si estamos ante un derecho fundamental o ante un principio de actuación de la misión pública. Ante todo hay que decir que transparencia y democracia tienen que ir de la mano. Hoy no se puede decir que un país sea realmente democrático si no cuenta con una legislación de transparencia medianamente aceptable. Ya hace muchos años, en 1932, el juez Brandeis, por cierto, juez americano, por cierto, muy conocido también por sus aportaciones a las bases y los fundamentos de la protección de datos, el juez Brandeis plasmó aquella famosa frase que todos utilizamos, la luz del sol es el mejor desinfectante. Para resaltar la importancia de la transparencia, para resaltar la importancia que tiene la transparencia en las relaciones entre ciudadanos y poderes públicos. Para resaltar que, como digo, no hay democracia sin transparencia. Algún autor italiano, Gerardo Colombo, ha señalado que en lo que él llama la sociedad horizontal, que es una sociedad basada en la dignidad de la persona, en la igualdad con reconocimiento de la diversidad, no debe haber lugar alguno a la opacidad. La administración no puede no ser transparente. No hay posibilidad de una sociedad democrática sin una administración transparente. Uno de los máximos estudiosos de la transparencia, Blanton, ha señalado cuáles podrían ser los principios de la transparencia. Indica, por ejemplo, la información pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos. Esto es algo que ha costado mucho, o de lo que ha costado mucho convencer, y cuesta mucho convencer a las administraciones públicas, que consideran que la información es suya, la información es de la administración. Esta es mi información, que yo manejo, que yo trato, que yo elaboro. Y, por tanto, esta información es una información que yo decido a quién facilito y a quién no, en función de las circunstancias. Esta idea de que la información es de la administración pública es una idea que va totalmente en contra de lo que es la transparencia. La información es de los ciudadanos. La información es manejada, elaborada por la administración, pero es de los ciudadanos. La información pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos. Las excepciones a este principio deben ser muy limitadas. Las excepciones deben de basarse en daños identificables en relación con específicos intereses públicos, no con abstractos intereses generales. Incluso cuando existe un daño identificable, este debe ser superior al interés público que se atiende mediante la aportación de información. En fin, la garantía de la transparencia debe atribuirse a jueces o a una autoridad realmente independiente. Estos principios no son de ahora. Fíjense que ya en Suecia, en 1766, se aprobó una ley, Freedom of the Press Act, ley sobre la libertad de prensa, pero que tenía mucho que ver con el acceso a la información, porque no hay libertad de prensa si no hay libertad de acceso a la información. La prensa no es libre si no tiene posibilidad de acceder libremente a la información, que puede ser de interés para los ciudadanos, con lo cual van muy de la mano. Y ahora veremos cómo siguen yendo muy de la mano. Bueno, posteriormente hay que esperar, no poco tiempo, para que se aprueban leyes más recientes de protección de datos, en 1951 en Finlandia, en 1966 en Estados Unidos la famosa Freedom of Information Act, en el año 78 en Francia, y de los años 70, 80 hasta ahora, se han aprobado la inmensa mayoría de las leyes de transparencia que hoy existen en el mundo. Hay leyes de transparencia interesantísimas en Latinoamérica. Parece mentira, pero la cultura de la transparencia en Latinoamérica está cuajando mucho más de lo que estaba cuajando hasta ahora, por ejemplo, en España o en Italia. En Italia, hasta el 2013, no ha contado tampoco con una ley seria y razonable de transparencia o de acceso a información. Distinto es, luego me referiré a ello, el derecho de acceso a archivos y documentos, y el derecho de acceso a nuestros o archivos en los que seamos interesados. Esto es otra cosa. Esto ya estaba en la ley de procedimiento del 92. Nos referimos a algo distinto, como ahora mismo veremos. Como decía, en los últimos años se han aprobado magníficas leyes de transparencia. Por ejemplo, en México, en el 2002, se aprueba la ley federal mexicana de transparencia y acceso a información pública. Y en el 2014, hace muy poco, se ha llevado a cabo una reforma constitucional en México, por la que expresamente se reconoce que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental. Y además, eleva la entidad, la categoría, la naturaleza del órgano encargado de tutelar la transparencia, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y lo convierte en lo que allá en México es un órgano constitucional, un órgano autónomo constitucional, dotado de unos niveles de autonomía, independencia y un grado de competencias dignas de ser muy tenidas en cuenta y que no se encuentran en prácticamente ningún modelo de derecho comparado. En España, entre tanto, contábamos con el artículo 105 de la Constitución, que reconoce el derecho de acceso a archivos y documentos, que fue desarrollado por los artículos 37 y 38 de la ley 30-92, la ley de procedimiento administrativo, modificada, como saben, en el año 99, ley que no acertaba a atender las más mínimas exigencias de lo que debe ser un modelo de transparencia y acceso a la información. En algunos estatutos de autonomía se hace referencia a la transparencia, por ejemplo, en el Estatuto Catalán, en el artículo 71, apartado cuarto, se señala que la Administración de la Generalitat, de acuerdo con el principio de transparencia, debe hacer pública la información necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar su gestión. Muy importante, para que los ciudadanos puedan evaluar su gestión. Esto nos reconduce, luego me referiría yo, al porqué de transparencia, el porqué de la transparencia, no solo transparencia porque es inversión en cualquier democracia, sino por qué en particular, qué es lo que justifica y exige que haya un modelo de transparencia. Y España, como digo, no contaba con ley de transparencia. España se ha subido al carro de las leyes muy tarde, muy tarde y además creo que no del mejor modo posible. Hubo varios proyectos, es curioso porque incluso un proyecto de la anterior legislatura, del gobierno anterior, de Río Zapatero, era un proyecto de transparencia y se tramitó, vamos, se tramitó, no, ni siquiera se iba a tramitar porque no pasó de anteproyecto, pero se gestó con la más absoluta opacidad. Era un proyecto secreto y tan secreto era que se filtró a un medio de comunicación que lo publicó en agosto, en un mes de agosto, que nadie lo ve en los periódicos, solo lee en la playa tranquilamente, pero lee cosas no muy importantes, se filtró, el gobierno aprobará una ley de transparencia. Intentábamos, quienes nos dedicamos a aquello, buscar ese proyecto de ley y nadie lo tenía más que el periódico. Era un proyecto secreto de ley de transparencia que se filtró en agosto a un medio de comunicación. Milobos ha intentado, en otros casos, en otros momentos, presentar proyectos hasta que el gobierno actual presenta su proyecto, su borrador de ley de transparencia, constituye una comisión, una comisión de, entre comillas, expertos, yo tengo el honor de formar parte de esa comisión, empieza a elaborar, perdón, empieza a, se organizan, se celebran varios encuentros o debates en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero, sinceramente, yo no sentí participar en nada en la redacción de esa ley, de modo y manera que incluso luego hubo una serie de comparecencias en el Congreso de los Diputados para escuchar a personas relevantes sobre el proyecto de ley y a varias personas no nos terminaron de llamar, yo creo que en parte porque fuimos críticos con la ley durante esa fase inicial de elaboración en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Se abrió una página web que era ley de transparencia, es el mejor leydetransparencia.es, en donde solo estaba el texto de la ley, se presentaron como casi 3.500 observaciones al borrador de ley de transparencia que no se habían hecho públicas, no se conocen, y algunas de ellas se han tenido en cuenta y otras no, quiero decir que el proceso de elaboración de la ley de transparencia ha sido un proceso formalmente participativo, pero no ha sido todo lo transparente que realmente debería haber sido. En cualquier caso, y sea como fuere, tenemos ya la ley 19.2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información y buen gobierno. Y en Cataluña contamos, como saben perfectamente, con la ley 19.2014, de 29 de diciembre, que tiene el mismo nombre, transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. Aunque el contenido de la ley catalana es algo más amplio que el contenido de la ley nacional, porque, entre otras cosas, regula a los grupos de presión o los lobbies. Y recoge un régimen de control, tutela y régimen sancionador más acabado que el que recoge la ley nacional. Bien, la ley, en su artículo 12, señala que todas las personas, la ley nacional, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105b de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Bien, ¿esto qué es? O ante que estamos ante un derecho fundamental o ante un principio de actuación. Como antes les decía, y esto es muy importante. Me temo que el legislador se ha quedado en que estamos ante un principio de actuación, no ante un derecho fundamental. Ya solo el hecho de que sea una ley ordinaria no es una ley orgánica, ni siquiera parcialmente orgánica, nos demuestra que no estamos ante un derecho fundamental, sino un mero principio de actuación de la administración. Esto es importante. Les pongo un simple ejemplo. La relación con la protección de datos y de gracia personal, que sí es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental recogido en el derivado del artículo 18.4 de la Constitución. El Tribunal Constitucional, no ya en relación con la protección de datos, sino con cualquier derecho fundamental, ya tiene una doctrina consolidada de que los derechos, por supuesto, todos son limitados. Yo creo que todos los derechos son limitados, salvo, en mi opinión, dos, que es el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Ni el derecho a la vida ni el derecho a la dignidad admiten límites. A nadie le pueden tratar indignamente o ir contra su dignidad en ninguna circunstancia. Salvo estos, los demás tienen límites, por supuesto, ¿cómo no? Y la protección de datos, por supuesto que sí. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho siempre que los límites de los derechos deberán ser en relación con otros derechos de igual o superior rango. De modo que si enfrentamos la protección de datos con otros derechos, tendrá que ser con otro derecho fundamental. Libertad de expresión, libertad de información. Pero si el acceso a la información no es un derecho fundamental, ¿quién o qué debe prevalecer? Según la doctrina constitucional deberá prevalecer siempre la protección de datos. Ante un enfrentamiento entre un derecho fundamental y un principio de actuación de la Administración, deberá prevalecer el derecho fundamental frente al principio de actuación. No es siempre así. Pero sería de otro modo si estuviésemos ante dos derechos fundamentales. No está nada claro la naturaleza del acceso a la información. Primero hay que distinguir entre transparencia y acceso a la información. La transparencia sí es un mero principio de actuación de la Administración. Es un principio que se recoge, por ejemplo, en el artículo 3.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ley 30, barra 92. Una de las manifestaciones de la transparencia es el acceso a la información pública. La transparencia, como digo, es un principio. Pero el derecho de acceso a la información pública, este sí que, en mi opinión, es un derecho fundamental. La ley catalana lo define el acceso a la información como un derecho subjetivo. El artículo 2.c define el acceso a la información como un derecho subjetivo. No se queda en derecho, pero no llega a derecho fundamental o no a derecho a las personas. Además, lo reconoce solo para las personas de más de 16 años. Por tanto, es otro elemento que nos indica que tampoco parece que se configure como un derecho fundamental en la ley catalana. Y no lo es en absoluto en la ley nacional, en la ley general. Pese a lo que puede derivarse de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en numerosas ocasiones en relación al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ejemplo, la sentencia Tarsasag contra Hungría, de 19 de abril de 2009. Relaciona el derecho de acceso a información con el derecho a la libertad de información. Y establece que las obligaciones del Estado en materia de libertad de prensa incluyen la eliminación de los obstáculos al ejercicio de las funciones de la prensa tales como, como obstáculo, el acceso a la información pública. Si no hay acceso a la información pública, no hay libertad de prensa. Pero es un derecho, el de acceso a la información pública, que se pone en conexión con la libertad de prensa. En una sentencia más reciente, Young Initiative for Human Rights contra Serbia, de 25 de junio de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que la noción de libertad de recibir información incluye el derecho de acceso a la información. Que ha de reconocerse no solo a los medios de comunicación, este también es un tema muy debatido, quién es el titular del derecho de acceso a la información, si son los medios de comunicación de cualquier sujeto, el Tribunal dice ya que cualquier sujeto es el titular de ese derecho de acceso a la información. Y además esta sentencia de junio de 2013 es especialmente relevante porque se refiere a acceso a la información sobre medidas de vigilancia, medidas adoptadas por el gobierno serbio de vigilancia electrónica en relación con los ciudadanos. Medidas que se habían considerado como secretas. Y que sin embargo el Information Commissioner de Serbia conseguió que no era así y por tanto conseguió que debía de accederse a facilitar la información. Y el Tribunal Europeo así lo hace. Por tanto es un caso muy interesante, muy interesante en el que se está ventilando nada más y nada menos que el acceso a información que tiene que ver con medidas de vigilancia informática y por tanto que tienen mucho a ver con la seguridad pública o con la seguridad nacional. Pero el Tribunal Europeo no ha terminado todavía de definir el derecho de acceso a la información como un derecho autónomo. En la Corte Interamericana de Hechos Humanos hay una sentencia muy interesante de 19 de septiembre de 2006, la sentencia dictada en el caso Claude Reyes y otros contra Chile, en el que la Corte Interamericana interpretando el artículo 13 de la Convención Americana de Hechos Humanos, relativa también a la libertad de pensamiento y expresión, señala que existe el derecho de todas las personas a recibir información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. Esta sentencia da, además, un paso más y es muy importante porque en esta sentencia, por primera vez en el ámbito de América Latina, pese a que ya había algunas leyes previas que así lo habían reconocido, indica que no es en absoluto necesario acreditar interés legítimo ni interés de ningún tipo para pedir información. No pocas leyes venían exigiendo que quien pidiese información pública a algún poder público, a alguna administración, tenía que acreditar el interés. ¿Usted por qué quiere hacer esta información? Es fruto o es una concepción deudora de la idea del acceso de los interesados a los archivos y documentos. Bueno, ya no son los interesados en un expediente. Cualquier persona podrá, pero demuéstreme usted que tiene un interés. ¿Por qué quiere usted acceder a la agenda del ministro? ¿Qué interés tiene usted en esto? El tribunal, la Corte de la República dice que no es necesario acreditar ningún interés. Cualquier persona, sin acreditar interés alguno, porque sí, puede pedir cualquier tipo de información. Y esto es un paso muy importante, que ya se recoge, se ha recogido en todas las leyes modernas, recientes de transparencia y acceso de información. Hoy ya no se pide acreditar interés alguno para acceder a cualquier información. Las leyes, tanto la nacional como la catalana, dicen que el que solicita información puede, si quiere, invocar el por qué accede o pide esa información, pero no es necesario, de modo que cualquiera de nosotros podemos pedir acceder a cualquier información sin que nos tengan que preguntar por qué queremos acceder a esa información, sin que tenga que haber un interés, una relación directa entre quien solicita la información y la información solicitada. Y esto ya lo había dicho, como digo, la Corte Interamericana en la sentencia de 2006, caso Claude Reyes contra Chile. Que se tiene en cuenta, por cierto, en la Ley Modelo Interamericana de la OEA sobre el acceso a la información elaborada en 2010. Y en esa Ley Modelo, que no tiene valor vinculante, es una, como digo, Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos, se dice que el acceso a la información, y aquí sí se señala de modo claro, es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Una manifestación como esta se encuentra en muy pocas normas. Es muy poco usual encontrar una manifestación como esta si se ha recogido ahora, como les decía antes, en la Reforma Constitucional de México de 2014. Un derecho fundamental. Pero no es lo usual. Y no lo es tampoco en Europa. Y fíjense lo que se establece en la Carta Europea de Derechos Humanos. En la Carta Europea, por un lado, tenemos los artículos 7 y 8, que reconocen como derechos fundamentales, y los resalto antes para que vean la diferencia, el derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, artículo 7, y el derecho a la protección de datos. Derechos fundamentales. Todos tienen, artículo 8, todos tienen derechos a la protección de datos personales que le conciernan. Sin más. Y, sin embargo, ¿cómo se regula el acceso a la información? Se regula en dos puntos, en dos artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos. Uno, en el artículo 41. Dentro del capítulo 5º, sobre ciudadanía, y dentro del derecho a una buena administración. Dentro del derecho a una buena administración, se recoge el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto a los intereses legítimos de la confidencialidad y del sector profesional y comercial. Por tanto, en el artículo 41, lo que se recoge es el derecho de acceso al expediente de los interesados. No es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de otra cosa distinta. ¿Y dónde está esta cosa distinta? En el artículo 42. Y, sin embargo, lo recoge de un modo, en mi opinión, muy cicatero. Dice el artículo 42. Reconoce, no ya vinculado a la buena administración, sino como derecho autónomo, el derecho de acceso a los documentos. En los siguientes términos. Todo ciudadano de la Unión, no toda persona. Fíjense, no toda persona. La protección de todos es de toda persona. Todos tienen derecho. Aquí no. Todo ciudadano de la Unión. O toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en nuestro Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. ¿Qué diferencia entre decir que todos tienen derecho a la protección de datos? Es decir, todo ciudadano o residente tiene derecho a acceso a documentos de no... La Carta Europea no ha dado el paso a considerar que estemos ante un derecho fundamental. Y, sin embargo, en mi opinión, creo que ya es momento de considerar que estamos ante un derecho fundamental. Derecho que, en mi opinión, es imprescindible, fíjense, para el libre desarrollo de la personalidad frente a los poderes públicos. Creo que tenemos que cada vez poner más atención a este derecho fundamental. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. El ser humano tiene derecho a conocer la situación de los poderes públicos, incluidas las motivaciones de las decisiones adoptadas y el uso que se hace de los fondos públicos. Si el desarrollo de nuestras propias vidas depende, como así es, de la calidad democrática de los poderes públicos, cuya actuación, sin duda alguna, condiciona directa o indirectamente nuestro propio desarrollo, debemos tener derecho a saber hasta qué punto su actuación es acorde con el mandato democrático. No hablamos, por tanto, de un simple principio de actuación, sino debemos centrarnos en la idea de un verdadero derecho fundamental que, de otro modo, desvirtuaría el llamado derecho a saber o el right to know. Derecho que, en efecto, está directamente relacionado con la exigencia de rendición de cuentas a nuestros mandatarios. Y fíjense que muchas veces utilizamos esta expresión, mandatario, sin darnos cuenta de lo que realmente significa. El mandatario no es el mandante. El mandatario es el que recibe el mandato de un tercero para hacer algo en su nombre. El mandatario, por tanto, tiene que rendir cuentas de aquello que hace ante quien le otorga el mandato, lo cual implica necesariamente el derecho a saber el modo en que está desarrollando el mandato recibido y el uso que está haciendo de los fondos públicos. Bien, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente, del 17 de octubre de 2013, la sentencia Consejo contra Access Info Europe, se ha dado quizá un paso más en favor del reconocimiento de este derecho fundamental. Y se ha dicho, en particular, en el ejercicio de potestades legislativas, es muy importante, es muy importante porque el asunto se refería a la participación de los ciudadanos en el proceso de tomas de decisiones y en el proceso de elaboración de normas y en el proceso legislativo. Se dice que en este ámbito los ciudadanos tienen derecho a conocer los fundamentos de la actividad legislativa, es una condición para el ejercicio efectivo de los derechos democráticos por parte de los ciudadanos. Bien, sea como fuere, hoy por hoy no es esta la situación y no voy a detenerme más en ello porque no merece tampoco la pena. Es una realidad el que el legislador nacional y la inmensa mayoría de los legisladores autonómicos que han aprobado ley y eso de la materia no han dado el paso, no han dado el salto a la consideración del derecho común, del derecho de acceso a información como un derecho fundamental. Fíjense, el simple hecho además de que, que por lo demás está muy bien, y me parece muy bien que así sea, pero desdibuja un poco el objeto de la ley, que tanto la ley nacional como la catalana regulen no solo el acceso a información y la transparencia, sino también el buen gobierno, deja claro que parece que esto de la transparencia y acceso a información forma parte del buen gobierno. Es más una obligación de la administración que un derecho de los ciudadanos. Y se establece un régimen sancionador, un régimen de tutela, de control, pero no tanto el régimen de un derecho de todas las personas. Bien, dicho esto, vamos con los sujetos obligados. El derecho de acceso a información respecto de quién. Quiénes son los sujetos que están obligados a facilitar información. Por supuesto, las administraciones públicas. Pero el debate se ha planteado, y si recuerdan ustedes, así se planteó, cuando se discutió la ley, la ley nacional de 2013, con otros sujetos, otros posibles sujetos. Y se habló entonces, de inmediato, de la Casa Real. Cuando salieron aquellos temas de gastos de la Casa Real. ¿Por qué la Casa Real no debe también ser sujeto obligado? Bueno, pues se mete también a la Casa Real. Y empezaron a surgir también cuestiones que afectaban a sindicatos, partidos políticos. ¿Por qué no los sindicatos y partidos políticos? Pues también los sindicatos y los partidos políticos. También son sujetos obligados. ¿Y por qué no también fundaciones públicas? Pues también las fundaciones públicas. De modo que hoy, sujetos obligados, como tales sujetos obligados, en principio, de cara a la ley de transparencia, son casi todos los poderes públicos. Es más, yo me atrevo a decir que ya no queda ninguno fuera. Distinto es el alcance y el régimen de las obligaciones de transparencia de cada uno de estos sujetos. Pero en principio, prácticamente no queda ninguno fuera. Ahora, las admisiones públicas, los organismos dependientes de las admisiones públicas, las fundaciones públicas, las empresas públicas, las fundaciones de iniciativa pública, las fundaciones públicas. Y todos aquellos sujetos, fíjense, personas físicas o jurídicas, que reciban fondos públicos o que ejercen potestades o presten servicios públicos. Todos estos sujetos son sujetos obligados. Así lo dice la ley nacional y así lo dice también la ley catalana. La ley catalana, en el artículo 3, indica a qué sujetos se extiende. Y se extiende a la Administración de la Generalitat, a la Administración Local en Cataluña, órganos de asuntos públicos en los términos del artículo 3.1b, las instituciones a que se refiere el capítulo 5 del artículo 2 del Estatuto, es decir, el Consejo de Garantías Estatutarias, el DIC de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Audiovisual de Cataluña. Todos estos son órganos sujetos a la ley. Pero también universidades públicas y entes que dependen de ellas, personas físicas o jurídicas que ejercen funciones públicas o potestades administrativas, personas físicas o jurídicas que realizan actividades calificadas legalmente como servicios de interés general o universal, grupos de interés, grupos de interés, es decir, los legisladores, y si leemos la ley nacional, encontraremos un ámbito subjetivo de aplicación igual o más amplio todavía, porque a estas añade la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, y las instituciones autonómicas análogas en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Es decir, en cuanto a los sujetos obligados, hay que decir que sobre el papel y en teoría los legisladores han sido muy ambiciosos. Distinto es qué régimen se aplica a cada sujeto obligado. Y luego también hay que decir que esto plantea no pocos problemas. Por ejemplo, en cuanto a las fundaciones, las fundaciones de iniciativa pública. Según la ley nacional, las fundaciones de iniciativa pública están sujetas a la ley. Se considera en este sentido entidades públicas. Pero no son las fundaciones de iniciativa pública, sino las fundaciones privadas que perciban fondos públicos. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cantidad superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. No está claro, no puedo entrar ahora en el detalle, pero no está nada claro. Si una fundación cumple con estos requisitos un año, pero no al siguiente año, al siguiente año se le podrá pedir información respecto al año anterior, o como ya no es sujeto obligado al siguiente año, ya no se le puede pedir información del año anterior. Si una fundación es sujeto obligado un año, porque cumple los requisitos se puede pedir información respecto de años anteriores en los que no era sujeto obligado. Y esto, fíjense, es algo, y aprovecho ya para adelantarlo, que debe recogerse en el reglamento de la ley. El reglamento debería haberse ya aprobado, y no se ha aprobado. No se ha aprobado el reglamento de la ley. Bueno, pero no se ha aprobado todavía el reglamento de la ley, y, debo decir, que, y es una lástima, porque ya tenemos ley de transparencia, he intentado conseguir algún borrador o algún texto del borrador de anteproyecto de reglamento de ley de transparencia, y nadie lo tiene. Vamos, existe, pero nadie lo facilita. Es un borrador, una vez más, secreto. Está en manos de alguien que está elaborando ese borrador de reglamento de desarrollo de la ley de transparencia, pero que nadie conoce. Y cuando se pregunta, bueno, esto, no, eso está, lo tiene fulanito, menganito, tal, por aquí está. No es un ejemplo claro de lo que debería ser la transparencia. Bien, por tanto, un ámbito subjetivo muy extenso, pero, ojo, porque no todos estos sujetos obligados están, valga redundancia, obligados a facilitar información a petición de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la transparencia de acceso a información se manifiesta de dos modos distintos, y damos un paso más. Lo que se llama la transparencia activa y la transparencia pasiva. Transparencia activa que consiste en la obligación de los sujetos obligados en facilitar información en sus páginas web, sedes electrónicos, sedes electrónicas, de un determinado contenido, de contenido económico, presupuestario, institucional, jurídico, no puede entrar ahora en ello, tanto la ley catalana como la ley nacional lo desarrollan con detalle. Esto, por un lado, transparencia activa, obligación de facilitar información de oficio, es el portal de transparencia. Nosotros ahora ya podríamos acceder a mucha información que las administraciones públicas tienen obligación de hacer pública, aunque no se les solicite. Y otra cosa muy distinta es acceder a información previa a petición. Bien, esto último es el acceso a la información. Los sujetos obligados, que no son de administración pública, por el general, no tienen esa obligación de acceder a la petición que se haga de información. Yo no puedo pedir información a la Casa Real. Yo no puedo pedir información al Congreso de los Diputados. La Casa Real del Congreso deben facilitar información. Pero no están sujetos a ese deber de facilitar información si se les solicita. Como tampoco están sujetos al control en la ley nacional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por tanto, es una obligación de transparencia solo de transparencia activa, no de transparencia pasiva. Dicho esto, y voy ya terminando. Concepto de información. Tan solo dos palabras, porque esto ya es algo muy superado. Frente a la información en cuanto a documentos, fíjense que se ha pasado del acceso a archivos o documentos a acceso a la información. No se trata de acceder a archivos o documentos, sino de acceder a información que está en manos de la administración. Por tanto, da lo mismo cual sea el soporte, da lo mismo cual sea el documento. A lo que se tiene derecho es acceder a la información contenida en documentos. Y esto implica que, en contra de lo que en más de una ocasión los tribunales en España han señalado, que han denegado el acceso a documentos cuando contienen información, por ejemplo, personal, y dicen, no, usted a la administración no debe facilitar, antes de la ley del 2013, no debe facilitar el acceso a este documento que tiene información personal, porque al tener información personal, el entero documento es inaccesible. Frente a esto, ya se ha superado esta idea y a lo que se tiene acceso es a la información contenida en ese documento. De modo que se puede hacer lo que en otros países se llaman las versiones públicas de los documentos. Eliminar la información respecto a la que no quepa derecho de acceso, pero sin facilitar todo el resto de la información, de modo que no se da… Yo recuerdo alguna sentencia que decía, no puede facilitar la administración fotocopiar ese documento, porque en ese momento hay datos personales. Mire usted, yo no quiero fotocopiar ese documento, sino que quiero información contenida en ese documento. Hoy ya esto es algo totalmente incuestionable. La información es el contenido, al margen del formato o del soporte, y además es admisible el acceso parcial. Distinto es si se acepta o no, o se recoge la llamada regla de autor. Regla de autor en el sentido de que hay documentos de los que cada administración se autora. Las legislaciones más avanzadas se extienden al acceso a la información que esté en manos de, de que disponga una administración, no aquella de la que sea autor. No está del todo claro en la ley nacional, porque la ley dice que que esta información debe haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones por las administraciones públicas. No voy a entrar ahora en este tema, pero no ha sido muy clara en el sentido de que debe proceder a facilitar la información, de facilitar el acceso a cualquier información que obre en su poder, aunque no haya sido adquirida, no sé bien qué es eso de adquirida, en ejercicio de sus funciones. La ley catalana creo que dice más recibida, que es distinto a recibida que adquirida. Pero hay dudas acerca de si recoge o no, o la extensión con que se recoge esa regla de autor. En cuanto a los límites, los límites es, o el régimen de los límites de acceso a la información, es uno de los temas más importantes. Yo tengo acceso a la información, perfecto. Pero ¿con qué límites? ¿En qué casos me puede la administración pública, hablo de la administración pública por simplificar, me puede un sujeto obligado, de negar el acceso a una información? ¿Cuáles son los supuestos que limitan? Por lo general siempre se ha solido distinguir entre excepciones o límites absolutos o relativos. Límites absolutos, seguridad nacional, defensa nacional, privacidad en cuanto a datos sensibles, es una excepción absoluta. Y excepción o límite relativo, en el que, o que implica que deberá hacerse una ponderación de intereses. ¿Qué prevalece? ¿El interés público en facilitar la información u otro interés también público que debe limitar ese acceso a la información? El artículo 14 de la ley nacional y el artículo equivalente o coincidente de la ley catalana ha establecido esos límites. Debo decir que la ley catalana recoge menos límites que los que recoge la ley nacional. La ley nacional lo que ha hecho ha sido, sin más, recoger todos los límites que se recogen en el convenio 205 del Consejo de Europa, sobre acceso a la información. Y la verdad es que son límites, algunos de ellos, muy vagos. Es verdad que son admisibles, seguridad nacional, defensa, relación exterior, seguridad pública, prevención, investigación y sanciones de los sitios penales, pero, por ejemplo, también la protección del medioambiente, con carácter general, política económica y monetaria, con carácter general, intereses económicos y comerciales, con carácter general. Es muy importante o va a ser muy importante el ir elaborando el alcance de estos límites. Y aquí quiero recordar que los límites o la denegación del acceso no se puede basar en un genérico riesgo a alguno de estos, o relación con alguno de estos supuestos, sino un perjuicio concreto y específico. No se puede decir que en aras de la protección del medioambiente no se facilita la información, sino debido a que existe un riesgo específico, concreto, no le facilito esta información. En algunas ocasiones se ha planteado hasta dónde puede llegar la protección del medioambiente para no facilitar la información. Y el ejemplo que siempre suelen poner desde o quienes han elaborado la ley es, por ejemplo, si se pide información acerca de dónde hay especies o dónde habita el lince. Pues mire, no se lo digo. No se lo digo porque eso puede afectar al medioambiente. Siempre es posible encontrar algún ejemplo. Yo no sé si hay algo que quede fuera de los límites del artículo 14. Todo al final se reconduce porque medioambiente, política económica, intereses económicos, intereses económicos comerciales, ¿de quién? ¿De quién son esos intereses económicos comerciales que pueden limitar el acceso a la información? O sea, como fuere el artículo 14 de la ley nacional y, como digo, el artículo 21 de la ley catalana recogen esos límites. Y uno de ellos, y con esto ya voy terminando, es el de la protección de datos de carácter personal. El artículo 15 de la ley nacional se refiere a esas relaciones de protección de datos y transparencia y acceso a información. No puedo entrar ahora en el detalle del análisis porque es muy complicado o nos llevaría muy lejos. Lo que sí es verdad es que uno de los límites que siempre aparecen en las distintas regulaciones de la transparencia y acceso a la información es el de la protección de datos. Aparece también en el reglamento 1049 de la Unión Europea sobre acceso a la información en poder de las instituciones. El tema es hasta dónde la protección de los datos personales puede o no limitar el acceso a la información. La ley señala algunos criterios. Por ejemplo, si estamos y la ley catalana también, si estamos ante datos llamados sensibles o especialmente protegidos datos relativos a la afiliación sindical, religión, creencias, vida sexual, etcétera, etcétera, los que todos tenemos en la cabeza, aquellos que son datos cuyo uso permite una posible discriminación respecto a las personas. Discriminación por motivos religiosos, discriminación por motivos políticos, discriminación por motivos sexuales, de orientación sexual. Estos datos que permitirían una discriminación en relación con las personas son los datos especialmente protegidos. en este caso, la ley dice que para facilitar esta información se debe contar con el consentimiento expreso de los afectados, salvo que estos datos hayan sido hechos expresamente públicos por los afectados, en cuyo caso no hace falta contar con su consentimiento porque ellos ya lo han hecho públicos. Pero si estamos hablando de acceso a información pública que contiene datos personales de este tipo, es necesario contar con el consentimiento de los afectados. En otro caso, habrá que hacer una ponderación y la ponderación se llevará a cabo la ley catalana incluye una serie de criterios el tiempo transcurrido, el tipo de dato de que se trate, dónde se encuentra esa información y la ley nacional señala también unos criterios tales como el menor perjuicio de los afectados, la justificación de los solicitantes en su petición, por tanto, por tanto, parecería que, y ahora me refiero a eso muy brevemente, parecería que cuando se solicita acceso a información pública que contiene datos personales, aquí sí que hay que justificar. Decíamos antes que uno de los avances de la de la de la de la de la de la información es no tener que justificar interés alguno para hacer la información, salvo cuando existan datos personales. porque la sentencia que antes una sentencia no les he comentado antes, la sentencia una sentencia de justicia muy importante que es la sentencia Bavarian Lager contra la comisión de 2010, de 29 de junio de 2010, en esta sentencia se deniega el acceso porque quien pide acceso a información que tiene datos personales no justifica el porqué pide acceso a la información. Por lo tanto habrá que concluir que cuando se solicite acceder a información que contenga datos personales se podrá exigir la justificación del interés y se tendrá que hacer una evaluación una ponderación teniendo en cuenta el porqué es necesario o no acceder a datos personales. Por tanto siempre habrá que motivar el acceso o la denegación del acceso a información que tenga datos personales. Si se accede si se da el acceso a información pública que tenga datos personales habrá que motivar por qué se facilita el acceso a datos personales y si no se accede habrá que motivar por qué no se accede por lo tanto en los supuestos en los que haya acceso a información que contenga datos personales siempre hay que motivar La concesión o la denegación. Pero a mí lo que me preocupa en realidad es la posición entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o el equivalente acá en Cataluña, y la Agencia de Protección de Datos o la Autoridad de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe evaluar la transparencia y el acceso a la información y tutelarlo. Y la Agencia de Protección de Datos o la Autoridad Cataluña de Protección de Datos debe tutelar la protección de datos. Imaginemos que alguien solicita acceso a la información, información que contiene datos personales. Y esta persona, no datos personales especialmente protegidos, por lo tanto no hace falta su consentimiento expreso. Pero cuando hay terceros hay que dar la audiencia. Si la audiencia y esta persona dicen, yo no quiero que faciliten mis datos. No obstante lo cual, el Consejo de Transparencia o el sujeto obligado primero y el Consejo de Transparencia después decreta o resuelve que hay que facilitar la información. Y esta persona, oiga, que yo no quiero que faciliten mis datos, que yo considero que esto es una cesión inconsciente de datos. Luego yo me voy, no ante el Consejo, sino ante la Agencia de Protección de Datos. Y a la Agencia de Protección de Datos le digo que están cediendo mis datos sin mi consentimiento. Pero el Consejo está diciendo, yo los cedo porque considero que prevalece el interés público. Aquí puede haber un conflicto entre ambos organismos. Y pese a que en la ley, tanto en la ley nacional como en la ley catalana, quizá más, de forma más clara en la ley nacional, se dice que los criterios serán elaborados conjuntamente entre la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Gobierno, no queda claro y no va a quedar claro quién debe resolver en qué casos, porque puede haber casos que se dirijan o que se residencien ante el Consejo y ante la Agencia según los sujetos y los intereses afectados. Y por último, ya concluyo en cuanto al procedimiento. Lo comentamos también antes de entrar. Y este es uno de los puntos débiles, sobre todo de la ley nacional. La ley nacional ha diseñado un procedimiento farragoso, un procedimiento largo, aparentemente corto, pero en realidad puede llegar a ser muy largo. Y además, residenciado ante un Consejo que no tiene competencias reales y efectivas para tutelar un derecho fundamental. Es un Consejo de Transparencia de Gobierno que va a poder resolver, pero que no tiene las mismas potestades o facultades que, por ejemplo, tiene la Agencia de Protección de Datos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. Además, en el ámbito, en la legislación nacional, si se solicita información ante el sujeto obligado y este no contesta, el silencio es negativo. Y si se solicita la tutela del Consejo de Buen Gobierno y este no contesta, el silencio también es negativo. Con lo cual hay dos silencios negativos. De modo que podemos pedir información a un sujeto obligado, este no nos contesta, vamos al Consejo de Buen Gobierno, tampoco nos contesta. ¿Y qué tenemos que hacer al final? Ir al contencioso administrativo. Pero esto nos puede haber llevado ya seis meses, seis meses sin que nadie nos contesta, porque puede haber terceros afectados, con lo cual hay que darles audiencia, se puede extender el plazo si es especialmente complicado, con lo cual no estamos en absoluto ante un procedimiento administrativo que sea parangonable con los estándares de otros países, en donde hay plazos quizá demasiado breves, demasiado breves digo de días, de cinco días, seis días, diez días, y si no silencio negativo primero y positivo después. En la ley catalana que se ha hecho, al contrario, el silencio primero es positivo, si el sujeto obligado no dice nada, el silencio es positivo, y sin embargo la reclamación ante el Consejo, la falta de resolución del Consejo, da lugar a la desestimación. Yo creo que debiera ser al contrario, con todos mis respetos, silencio negativo primero y positivo después, porque es verdad que si se solicita una información y, sobre todo en estos primeros momentos, o no se ha tramitado bien, o no, porque esto implica mucho dinero, la puesta en marcha de esta ley supone muchos fondos públicos, una inversión en medios, materiales y personales. Hay que crear una unidad de transparencia, una página de transparencia, un portal de transparencia, personas que se encarguen de atender las solicitudes de información que se les presentan, procedimientos y protocolos para resolver, para identificar, para ponderar intereses. Estas leyes no son leyes que se hagan baratas, y por mucho que se diga que esto no va a implicar coste alguno, si se quiere que estas leyes funcionen, tiene que hacerse una inversión importante, pero muy importante. No puede ser, pero además es que yo si fuese a funcionar, digo, oye, yo no voy a poner aquí nada, a mí me piden información, yo no pondero, pondero a tú, tú responsable, tú que eres mi jefe, dime qué hago. Yo no voy a decir que sí o que no, pero lo tenemos que decir en X días en Cataluña, si no se dice nada, el silencio es positivo, con lo cual aquí hay que estar mucho más atento a los plazos fijados. Bien, podríamos seguir hablando, pero ya me paso demasiado del tiempo que me han fijado. Sí que quería, como conclusión, indicarles que por fin tenemos ley de transparencia en España, y por fin algunas comunidades autónomas ya han aprobado sus leyes de transparencia. Por fin, por tanto, la cultura de transparencia se ha incorporado o se va incorporando. Y es verdad, y es verdad que ya es difícil no hablar de transparencia. Lo que ahora hay que hacer es hacer efectivos los medios, los remedios, los recursos, las vías, para que esa transparencia sea efectiva. Yo no sé si ustedes han entrado, por curiosidad, en el portal de transparencia del Estado. Bueno, hay que hacer un máster para saber cómo se puede pedir la información, a quién se puede pedir la información, cómo se puede hacer, con el DNI electrónico, con firma electrónica. En México, ustedes ahora crean una cuenta electrónica, que sea 12357.com y pueden pedir que les manden cuáles son los gastos de los últimos seis meses en viajes y a dónde ha ido y con quién ha estado el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y se lo tienen que notificar de inmediato. Aquí en España no es tan fácil. Quizás eso es una exageración también. Yo no digo que sea el mejor modelo posible. Pero yo creo que nos falta todavía mucho para tener un modelo efectivo y real de acceso a la información pública. El paso que se ha dado es muy importante porque tenemos ya ley y estamos ya hablando de transparencia. Cada vez se habla más de transparencia. Y se trataría ahora de ir mejorando poco a poco el modelo y los procedimientos y dotar de medios. Pero si teniendo una ley del 2013, ley nacional del 2013, que ya entra en vigor en diciembre de 2014, pese a que hay un plazo de dos años para que las comunidades y las comunidades locales tomen medidas para que sea efectiva, algo que tampoco se sabe bien en qué consiste, pero todavía no tenemos reglamento del Consejo de Transferencia y del Gobierno, esto indica que de cara a la galería, si me permiten la expresión, tenemos ley, pero no tenemos transparencia efectiva. Yo creo que todavía no tenemos transparencia efectiva en España. Y eso es algo que debe resolverse cuanto antes. Pues nada más y muchas gracias. No sé si hay ahora debate o preguntas o ya estamos fuera de plazo. Pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Piñar, por esta conferencia, por las valiosísimas aportaciones. Y abro un breve turno de palabras, por si alguien quiere plantear alguna cuestión, aprovechando la ocasión. El profesor Traiter. Me lo imaginé. Y felicidades al profesor Piñar, es un honor y una alegría tenerlo aquí, y sobre todo para presentar el número de la revista. Yo le quería hacer dos preguntas concretas, no sé cuánto tiempo tenemos. No, bueno, disponemos de. Una de actualidad y otra de más técnica. La primera de actualidad es si los datos fiscales de los contribuyentes, que ahora se está pidiendo que se ayuden a algunos de los objetivos a la amnistía fiscal, pero en el futuro cualquier dato de los contribuyentes, son datos especialmente protegidos o no. Y en su caso se puede hacer públicos de la manera que se está pidiendo que se hagan, que se ha empezado con una persona o varias, afectadas por temas judiciales, pero que lo que se pretende es generalizar. Y la segunda es respecto a la Comisión de Garantías del Derecho a la Información Pública, que en la ley estatal se compone de una serie de personas del Congreso, del Senado, del Defensor del Pueblo, y en Cataluña se ha decidido que sea entre tres y cinco, nombrados por el Parlamento, con un mínimo de tres miembros, o máximo de cinco, por mayoría de tres distintas partes, y con los requisitos de ser jurista, especialista de derecho público y técnico en materia de archivos o gestión documental, si le parece bien esta composición y las competencias que se le da, o se podría haber hecho de otra manera más ágil y garantizado más la independencia de estos órganos. Sí, vamos a ver. Primero, en cuanto a los datos fiscales. Los datos fiscales en sí mismos no son datos especialmente protegidos, salvo cuando tengan que ver con algún proceso de infracción administrativa o penal. En esos casos sí se consideran como tales, porque así lo dicen la ley, tanto la catalana como la nacional, porque la ley de protección de datos no considera datos especialmente protegidos los fiscales. Por tanto, desde la perspectiva de la LOPD, no lo son desde las perspectivas de las leyes de acceso a información, sí, siempre y cuando tengan que ver o tengan relación con procesos de infracción administrativa o penal. Por tanto, los datos fiscales del común de los ciudadanos no son datos especialmente protegidos, pero sí son datos personales de terceros y habría que hacer esa ponderación del por qué se quiere acceder a esa información. Es un típico supuesto de datos personales. Y al tratarse de datos personales sí que habría que justificar por qué se piden, en aplicación de la sentencia Bavarian del 2010, que antes les comentaba, no por lo que digan la ley nacional o la ley catalana u otra, sino porque el Tribunal de Justicia ha dicho que cuando se pidan datos personales habrá que justificar. Lo que dijo la sentencia Bavarian es que una persona pidió datos de unas reuniones de trabajo de la comisión con el sector de la cerveza, Bavarian Lager, y pidió quiénes habían ido en las reuniones, pero no justificó por qué lo quería, por qué necesitaba esos datos. Y el Tribunal de Justicia dijo que como no había justificado por qué quería datos personales, no tenía por qué dárselo. En conclusión, se podría concluir que cuando pido datos personales tengo que justificar por qué los quiero. Con lo cual, en cuanto a los datos fiscales, en principio se tendría que justificar por qué se piden esos datos personales. Pero esto puede cambiar radicalmente si se modifica la ley y la ley, como parece que se va a hacer, y esto se aprueba en el último Consejo de Ministros, si no me equivoco, el proyecto, se permitiría el acceso a datos fiscales, porque aquí ya estaremos ante un tema totalmente distinto. No sería un tema de ley de acceso a la información, sino una ley sectorial que permite acceder a determinada información. De modo de manera que estaríamos ante un supuesto de acceso a información personal sin consentimiento de los afectados, pero habilitado por una ley. Entraría más que en el ámbito de la ley de acceso a información, en el ámbito de la LOPD, cuyo artículo 6 y 11 prohíbe, sobre todo el 11, la cesión de datos a terceros sin consentimiento, salvo en ciertos casos y, entre otros, cuando una ley lo establezca. Esta sería una ley que permitiría acceso a datos de terceros sin su consentimiento, pero la habilitación legal existiría. Lo que habría que ver es si esa ley es o no constitucional, porque puede ser acorde al artículo 11, pero a lo mejor no a el contenido esencial del derecho a la protección de datos. No sé si me he explicado. Y luego, en cuanto a los órganos, a mí el Consejo de Transparencia que ha diseñado la ley nacional me parece que no es el mejor de los posibles, porque más ahí distingue entre el director del consejo y el propio consejo. Y no quedan claras cuáles son las funciones del director y las del consejo. Y eso debe estar en el reglamento, que todavía no se ha aprobado. La composición del consejo con representantes de la agencia de protección de datos del Congreso y del Senado a mí me parece una composición más política que técnica, de supervisión de la labor del consejo. En la agencia de protección de datos hay también un consejo consultivo, igual que en la autoridad catalana de protección de datos. Hay un consejo consultivo. El consejo en la autoridad catalana tiene más funciones que en la agencia catalana. Pero en la agencia española no es más que un órgano que se reúne dos veces al año al que se le rinde cuentas, pero rendición de cuentas es decir, esto es lo que se ha hecho y punto. Yo no creo que ese es un... De modo que sobre el papel y a la espera del desarrollo de ambas leyes me parece más acertada la opción de la agencia catalana que la ley nacional. Entre tres y cinco personas juristas de reconocimiento y prestigio nombrados por el Parlamento, el Parlamento, previo audiencia, me parece más adecuado y que garantiza mejor la independencia que el modelo de la ley nacional. Pero habrá que esperar a los reglamentos, tanto de la ley catalana como de la ley nacional. Muy bien, muchas gracias. Allá al fondo había una pregunta. Muchas gracias, doctor, por su visita y su conferencia. La pregunta es la siguiente. He escuchado, comenzando con ciertos profesores, maestros, que el derecho a acceso a la información pública no obstante que si no lo consideran un derecho fundamental, me dicen que no lo consideran un derecho humano. Pero yo quería conocer a los propios, ¿dónde está la parte opinaria? Sí, es lo que les quería comentar al principio de mi exposición. Vamos a ver, yo creo que debe ser considerado como un derecho fundamental y un derecho humano, por supuesto con límites, todos los derechos como antes comentaba, salvo en mi opinión el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, tienen sus límites. No es un derecho ilimitado e ilimitable, por supuesto que lo es, pero el que sea un derecho humano implica que no hace falta, primero, que se predica de cualquier persona, de cualquier persona. No acierto tampoco a comprenderlo de los 16 años de la ley catalana, quizá va más por el tema de la capacidad jurídica, capacidad de obrar de las personas. La ley de procedimiento siempre ha admitido la capacidad jurídica de obrar de los menores de edad. A lo mejor es una previsión para aclarar que incluso los menores de edad de más de 16 años pueden ejercer ese derecho de acceso a la información, que puede ser muy importante, por ejemplo, en el ámbito educativo. Pero yo creo que sí, y no solo por el tema del derecho a la rendición de cuentas, sino lo que yo antes comentaba, el libre desarrollo de la personalidad. Todos tenemos derecho a vivir en democracia y eso implica que tengamos cierta capacidad de control, no solo en el momento de las elecciones, sino con carácter general de cuál es la salud democrática del entorno en el que vivimos, de la que depende mi propio desarrollo de la personalidad. Y eso implica que yo deba saber qué están haciendo los poderes públicos o cuya actuación puede condicionar mi propia vida. Yo creo que ese ámbito es una explicación que no he visto expuesta en ningún sitio, sinceramente, porque sí que se suele reconducir hacia la rendición de cuentas, la libertad de información, libertad de expresión, pero además ese libre desarrollo de la personalidad creo que implica el que debamos de considerar que estamos ante un derecho fundamental, un derecho nuevo, de nueva configuración, que habrá que definir, que habrá que diseñar, pero que no puede quedarse en un mero principio de actuación o en un simple derecho de los ciudadanos para acceder en ciertos casos a cierta información en función de lo que el legislador establezca o considere oportuno. Profesor Aguado. 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 del ministerio ¿qué mecanismos entonces podrían para evitar esta fractura el hecho de que el ciudadano quede abrumado de una serie de información numerosísima datos digamos masivos que pueden obtener las administraciones públicas en ejercicio de su actividad y que luego solamente puedan que se tenga acceso a todos estos datos pero luego determinadas empresas o determinadas personas que tienen la capacidad para transformar estos datos en información, en conocimiento digamos que yo no pueda suponer una brecha una fractura entre la ciudadanía normal y estos determinados grupos económicos bien situados y con la capacidad tecnológica para poder por tanto la ley no está preparada en este aspecto y no se puede hacer un poco de inspección si, este es un tema esencial porque nosotros tenemos derecho de acceso a la información no de acceso a simples datos una cosa es acceder a datos y otra cosa es derecho de acceso a la información a nosotros nos tienen que informar porque claro podemos pedir información sobre actividad económica y nos pueden decir toma aquí tienes 200 cajas de documentación ahí las tienes haz lo que quiera con ellas una empresa especializada puede sacar partido de esta información un ciudadano no aquí se plantea un debate interesantísimo y apasionante y es primero la diferencia entre datos e información y segundo y segundo que pese a lo que sea considerado por algunos yo creo que y yo como ciudadano quiero tener ese derecho yo quiero tener el derecho de acceso a todos los datos a todos los datos ahora bien también a información lo que sería un riesgo es que dejásemos en manos de los sujetos obligados o de la administración que esos datos los convirtiesen ellos en la información que ellos consideran relevante y que me facilitasen solo esa información facilítenme esa información pero al mismo tiempo yo quiero también conocer los datos en los que usted fundamenta esa información porque a lo mejor esa información usted la ha sacado a partir de una interpretación de la información X que yo veo de otro modo pero por otro lado tampoco podemos quedarnos en solo facilitar datos porque puede darse el caso que usted plantea entonces es y una vez más queramos o no queramos pues tenemos que ir al reglamento la definición de qué se entiende por información cuáles son los derechos de las personas cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados para evitar esas brechas que usted perfectamente comenta teniendo en cuenta además también que junto a la ley de acceso a información hay otras leyes muy importantes como la de reutilización de la información pública que es capital esa es clave la ley de reutilización de la información pública es muy importante porque además esto ya nos aquí nos lleva a una actividad económica que lleva a cabo quien profesionalmente accede a la información y no podemos convertir el sistema de acceso a información y reutilización de la información pública en un sistema pensado en los profesionales del acceso a la información quien dice empresas de este tipo también dice periodistas que saben perfectamente qué pedir ante quién pedir entonces hay que facilitar mucho para que el uomo cualunque italiano pueda acceder a la información y no tenga que o no se vea abrumado por la información sino no es un derecho de profesionales o de empresas sino de cualquier persona y cualquier ciudadano que pueda acceder a información pero sin dejar la elaboración de la información solo en manos de la administración pero sí que existe un derecho a acceder a una información veraz cierta inteligible no acceso a simples datos pero es un tema capital muy bien profesor mir sí yo planteé una pregunta que me ha hablado interesante sobre la situación que había en España en los años y si está en el momento es fundamental o no entonces es habitual esa crítica no ha hecho suya esta concepción ni no ha conseguido el derecho como derecho fundamental pero ya la pregunta sería ¿qué aspecto tiene el tema de la constitución es el legislador quien debe tomar iniciativa y optar con interpretación distinta de la que ha venido en el tema durante 20 años al menos y aprobar regular con la materia orgánica o debería ser quizás una concepción de la iniciativa y no necesitar una doctrina más ambiciosa y necesitar el legislador del máximo estamos hablando de la constitución de la constitución de la naturaleza no depende de lo que diga el legislador sino de lo que diga la constitución en el que puede hacer el tema institucional claro vamos a ver aquí es de entrada en relación con lo que es derecho de acceso si me permiten puro y duro el recurso de amparo ya lo tenemos cerrado porque al no ser un derecho fundamental se ha y además tanto la ley catalana como la nacional se han preocupado mucho de reconducirlo a 105 esto es una ley que desarrolla el 105 no otra cosa y el 105 es lo que es por tanto ya el recurso de amparo está cerrado de cara digo a la posible interpretación del tema constitucional aquí habría que no se ha presentado ningún recurso contra la ley que yo sepa que yo sepa de modo que tampoco podríamos esperar algo semejante a lo que ocurrió con la protección de otros con las leyes de las sentencias del año 2000 la 290 y 292 del constitucional del año 2000 que analizaron recursos de inconstitucionalidad contra la LORTAD uno y la LOPD otro y eso es lo que permitió al tribunal constitucional diseñar un contenido constitucional del derecho a protección de datos que algunos han criticado por ejemplo el profesor nada sospechoso Tomás de la Cuadra Tomás de la Cuadra él ha considerado que además él fue el que de su puño y letra elaboró la exposición de motivos de la LORTAD sino ministro de justicia dice yo él ha dicho yo no creo que el 18.4 reconozca un deseo fundamental a la protección de datos tan amplio como se dice porque el 18.4 se refiere al uso de la informática con lo cual él piensa que debe ir relacionado con el tratamiento automatizado de datos el constitucional lo amplió va a ser difícil que contemos con una posibilidad semejante para que el constitucional aproveche para hacer definir o configurar ese derecho además hay que reconocerlo el Tribunal Europeo de Hechos Humanos tampoco está muy por la labor y el Tribunal de Justicia tampoco que eso también es complicado ellos siguen vinculando mucho a la libertad de información y libertad de expresión y les cuesta mucho configurarlo como un derecho fundamental en lo que yo sé o en lo que según mis noticias no hay una sentencia quizás se me ha escapado pero lo dudo una sentencia que claramente defina estos derechos o este hecho como un derecho fundamental de modo que el Tribunal Constitucional lo va a tener no difícil sino que no va a tener quizás muchas posibilidades de pronunciarse y no sé si tuviese posibilidades en qué sentido lo haría porque en los casos en los que el Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre libertad de información y de expresión y acceso a información siempre lo ha intentado reconducir hacia la libertad de información y de expresión y luego el legislador pues parece que tampoco va a ir por esa vía de modo que yo creo que o hay una sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal Europeo clara o va a ser difícil que o el legislador o el Tribunal Constitucional español den ese salto para configurar ese derecho como un derecho autónomo que es lo que hizo con la protección de datos un derecho nuevo autónomo independiente ¿no? Muy bien pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes por su asistencia y por su atención pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y gracias y gracias y gracias